Para empezar, precisamente hablando de que recursaste tercera de secundaria, quería platicar un poco contigo cómo te cambió el recursar tercer año de secundaria y si fue un cambio significativo para ti en tu vida. Pues sí y no, güey, porque, o sea, por ejemplo, yo creo que lo, o sea, recursé por, pues por pendejo, ¿no? O sea, por decisión más que nada, güey, porque al final de cuentas es secundaria, güey, y si la mayoría te dice, no, pues te pasas con seis, ¿no? Y va, te das. Pero luego me puse a pensar y dije, güey, pues realmente no es lo que merezco, ¿no? Entonces, pues dije, pues vamos a volverla a aventar, ¿no? Ajá. Y, o sea, el pedo fue que, por ejemplo, yo pude haber recursado en la sesenta y seis, güey, pero yo por chinga querido y por volver a hacerlo, pues mis mamás, pues me volví a meter en la treinta, ¿no? Sí, sí, sí. Y... pues sí me cambió, güey, porque, por ejemplo, con los de mi generación no me llevo con nadie, güey. O sea, literalmente a nadie le hablo de esos güeyes, o sea, son X como para mí, güey. Ok. Y eso que conviví con ellos, pues, tres años, ¿no? Y con ustedes, por ejemplo, que pues conviví literalmente ni un año, güey, o sea, menos de un año, como lo que dura la secundaria, ¿no? Ocho meses, ¿no? Ocho meses. Sí. Pues aquí estamos, güey, después de cuatro años, de cuatro años, y pues con los otros, güey, no los he vuelto a ver, pues. Pero, ¿ni a tus amigas? Tenías más amigas que amigos, ¿no? Ajá, pues, por ejemplo, pues tenía, tenía Lisbeth, tenía, pues, ya. No, entonces, era, era como que, por ejemplo, a ella todavía le hablo, pero ya no la he vuelto a ver. O sea, ya, por ejemplo, nos hablamos porque, pues, de nuevo volvimos a coincidir tanto en la, en la prepa como en la universidad. Ok. Entonces, es como llevar esa. Pero, pues, con los demás, güey, nada. Y en el sentido académico, pues, sí como que refuerza ciertas cosas, pero, pues, otras, pues, era como de muy, pues, ya lo vi, ¿no? Ya, ¿para qué les hago caso? Ya sé tocar la flauta, ya nomás. Ajá, ya era como que chonca ahí, de nuevo, ya sabía, ¿no? En cuanto, pues, tengo que admitir que, pues, sí, es la generación más alada. Híjos de supermanes. O sea, literalmente, si hubiera estado con mi generación, pues, ahorita no me hubiera tocado ni un terremoto. O sea, sí me hubiera tocado, pero en otras circunstancias, ¿no? Ok. Y tampoco me hubiera tocado, pues, no conocer mi escuela por una pandemia, ¿no? Entonces, es como de... Sí estamos alados, ¿no? Sí. Sí estamos alados. Los dos mil dos. Sí. Están, están... No, ya no digas terremoto, porque, hijo. Es que, no sé por qué, siempre que alguien viene, y es que no me quiero ver muy, muy extrañador, pero siempre hay una situación en la que estoy con mi ex, güey. También platiqué con Fernando la vez pasada y también salió algo de mí, de que cuando... Ya ves que uno en la secundaria siente que el amor de su vida va a ser su amor de su vida por toda la eternidad. Sí. Y, pues, no creo que... Bueno, ya lo voy a decir, ¿no? A mí el temblor me tocó precisamente con mi ex. Y sí, güey, o sea, la neta, qué feo ser de la generación del 2002. En el sentido de que, pues, varias situaciones trágicas han pasado. Pero, bueno, y creo que tiene que ver más con que usted tocó a la UNAM, porque, pues, eso de... De tener su voto de su credencial como cuatro años o más. No, porque fíjate que la foto de Comipems, pues, primero se utiliza... Váyanse guapos a la foto de Comipems, chavos, la neta. Lo van a requerir en algún momento de su vida. Ajá. Pero, o sea, primero cuando... El mínimo, lo voy a hablar desde mi punto, güey. O sea, cuando tú entras, tu credencial, pues, depende de la prepa. Por ejemplo, justamente mi prepa utilizó las fotos del Comipems para las credenciales de nuevo ingreso, ¿no? Ajá. Entonces, pues, como ya sabemos, pues, en esos entonces estaba pelón, ¿no? Oh, God. Y, pues, la neta, la neta, mi foto, pues, sí está culera, güey. O sea, hasta parezco pinche preso, güey. O sea, literalmente ves y dices, ¿de qué reclusorio sería ese cabrón? Pero, bueno. Ajá. En quinto, afortunadamente, pues, cambiaron la foto. Me hicieron tomarme una nueva foto y, pues, dije, bueno, va. ¿No? Ya se olvidó esa foto. Ya puedo decirle thank you, next. Pues, huevos, güey. Somos la generación salada, ¿no? Llego a la universidad, güey. Pues, yo dije, a lo mejor nos van a pedir una foto o algo así. Porque, pues, por la pandemia no te puedes ir a tomar una foto. Ajá. Dije, a lo mejor nos van a pedir una para ponerle la credencial. Sí, sí. Pues, no. Un día, güey, nos llegó un correo que decía, el martes 2 de febrero tienen que ir a recoger su credencial y tienen que ir a hacer su trámite de inscripción, ¿no? Eh, que fue el año pasado, ¿no? Ajá. Fue en diciembre. Ah, no. Sí, fue en diciembre. Dije febrero, pero fue diciembre. Del 2020. Del 2020. Sí, bueno. Pues, yo dije, pues, a lo mejor nos toman la foto ahí, ¿no? De rápido, güey. Sí, sí, sí. Todo. Voy llegando y, pues, veo que literalmente salimos con credenciales. Yo digo, ¿qué foto habrán puesto? Agarro mi credencial del UNAM y huevos que ponen igual la misma foto del comipem, todo pelón, como niño reclusor y todo. No, no, no. Y yo dije, una mentada dolía, me, no sé, literalmente. Pero, pues, aquí estamos. Pero, pues, aquí. Sí, y, bueno, yo en lo personal tengo que agradecer que hayas reprobado. De algo bueno tenía que salir porque, pues, yo antes de juntarme contigo y, pues, con Edu, me juntaba con Johan y con Julio, que, pues, eso no terminó muy bien. O sea, de hecho, todavía son mis amigos, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, pues, ellos tuvieron que ir a la secundaria en la tarde para la de trabajadores y, pues, cuando fue esa transición de que me quedé, pues, digamos, solo, porque fueron mis amigos el primer y segundo año, pues, yo dije, madre, Sara, ¿con quién me voy a juntar, no? ¿En qué, qué vergas me voy a andar juntando con el bote, no? Y, pues, la abuela, pues, ya sabía, es que, pues, ellos tenían su bolita, ¿no? Entonces, como que, como que yo no me hallaba. Y ya fue, fue, creo, por diseño arquitectónico, ¿no? No sé, la neta, en qué momento te empecé a hablar, pero, pero sé que me empecé a juntar un poco más contigo con él por los proyectos de diseño arquitectónico. Pero, este, jamás, de hecho, cuando yo te vi en el salón ahí sentado, pues, porque eres reconocible en todos lados, güey. Sí, güey. Entonces, estabas ahí sentado hablando con Bruno, güey. Y yo dije, ¿qué pedo con ese güey? ¿Por qué le habla a Bruno? No, no, no. Recuerdo las primeras palabras que me dijo Bruno, güey. ¿Qué te dijo? Estaba hablando de Sandra, güey. ¿Te acuerdas? La profesora de español. Ajá. Estaba diciendo sus cosas, güey. No mames, güey, sí está, sí está acá, ¿no? Y yo reconozco. Ok. Es una profesora, güey. Ajá. Y así estaba, güey, todo el rato. Insiste, insiste, insiste. Y yo le digo, ya, por favor, alguien ayúdenme. Porque me acuerdo que cuando entré, nos sentaron por orden de lista. Ajá. No sé, yo llegué tarde. No, ese día nos sentaron. Siempre te sientan por orden de lista. Ajá. Que, pues, era, creo que yo estaba atrás o él estaba atrás de mí. Porque justamente su apellido va después que el mío. Ajá. Entonces, me tocaba con él. Y fue como de, ya, por favor, güey, quítenme de aquí. Sí, pero sí está, estuvo pesado, güey, ese pinchería. Y luego cuando descubrí como que todos no le hablaban, era como de, ya, ni por qué, güey. La verdad, pues, es que, pues, ahora sí que cada quien... Pues, es que yo siento que en la secundaria todos éramos raritos, pero había unos más, ¿no? Ajá. O, bueno, a lo mejor irnos raritos, pero... Pues, ese güey, no sé, estaba como de un punto y aparte, digamos. Es que sí. Pues, no sé, no sé qué pedo y... Y, pues, era como... Como un FIFA sin pistear, ¿no? Ajá, vale. Literalmente es un FIFA sin pistear. Un FIFA sobrio. Ajá. Ajá. Pero... Entonces, te digo que... Pues, yo dije, ¿por qué él habla? No, güey. Pues, pensé, dije, ¿este güey qué? ¿No? Y aparte, como, pues, tienes toda la cara de ser un fresa a más no poder. Yo hasta pensé, creo que me voy a llevar mal, ¿no? Y ya les puedes contar las experiencias con... Con tu ex. En mi ex. Yo dije, no, pues, este güey es mi amigo y todo. Y, no sé, güey. De hecho, te digo, hasta el día de hoy, agradezco mucho que aún sigamos sin amigos. Tú, Edu y todos los que siguen siendo mis amigos de la secundaria, güey. Que, pues, no son todos, obviamente, con los que íbamos. Pero, hasta el día de hoy, de hecho, yo me siento muy orgulloso de todos. Porque, pues, todos van en la uni, güey. Algo que, pues, la mitad yo ya no llegué. Y sea como sea, güey. Sea la carrera que sea. Pues, yo no sé, como que yo lo siento muy por encima de mí, güey. Y, pues, y a pesar de que yo creí que tú eras también de los que ibas a desertar en la prueba. Me da gusto que estés estudiando... ¿Qué estás estudiando? Ingeniería Química Metalúrgica. Esa madre. Y, de hecho, eso es otro de lo que quería hablar contigo. Pero, bueno, sí, ¿por qué esa carrera? Porque, pues, normalmente, por ejemplo, Airam me platicaba, ahora que vino, hace ocho días. Que ella decidió a qué carrera hice en su último año. Y siento que, no sé si a todos, pero sí a la mayoría, como que no se hallan, güey. Y siento que hay carreras que son parecidas. Y que piensas que en esta vas a hacer algo y te das cuenta que no, que lo que quieres es estar en otra carrera.